y me he hecho un bañito y me pongo la pijama y a dormir como conejito a dormir como un conejito y te cantamos duérmete niño duérmete ya que ahí viene el coco y te comerá seguimos viendo ahí dijo de un hombre buenas tardes amigos como estamos es un gusto saludarlos desde aquí de garita palmera señores de rescate y pesca bendiciones siempre y mi gente linda que mira nuestro programa nuestro canal agradecerle ahí siempre lo primero lo primero es señores vamos para la pesca vamos a pescar en la noche vamos con sólo yo con el capitán churela voy allí a ver si hallamos como para la pesca de de camarón camarón y langosta señores vamos a hacer dos pescas en una lo que es camarón y langosta llevamos las redes langosteras y las redes camaroneras a ver qué sale señores pendiente y de la misión pues miren qué hermosa qué linda está la playa poco turista tiene señores poco turista y qué linda señores miren qué hermosa señores así que vamos a ver qué sale vamos a ver qué cae ojalá que caiga un par de pescados y vamos ahí vamos a ver qué sale vamos a ver qué sale vamos a ver qué sale con todos la bachurela como con todos señores vamos a bajar la lancha así que primeramente Dios si Dios quiere regresamos hasta mañana si Dios quiere, si Dios lo permite a las 8 de la mañana pendiente ahí con lo que va a ir saliendo, la pesca vamos a ir mostrando, vamos a ir haciendo imágenes y compartiendo con ustedes la pesca señores así que aquí vamos con todos los poderes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno señores, así es que algo seco, pero todavía puede cambiar montadito llevamos con siete mares cansado ando de andar teniendo la lancha ahí miren, fíjense que la práctica aquí cuando está algo seco es que el que va el tripulante tiene que tener la lancha de proba de proba y después de una pierna así como ahorita ya porque ya calentó el motor y estaba al gondito ya se sube uno después de ese después de ese te queda ya se sube uno ya se sube uno y ahí tiene que manolizar todo el motorista ahí y ahí vamos señores pues el día de ahora ya vamos a una aventura amigos se puede decir una pesca el día de vivir de nosotros pues que es de lo que vivimos de la pesca ahorita te queda el llanto después de eso es que vamos señores vamos señores bueno señoras se que ya nos fuimos a la costa ya y esto es lo que hay que vivir todos los días que uno viene a pescar pues que los como buen salvadoreño ya dice la socazón la socazón de la entrada si es que pues ya estuvo siete mares ya estuvo la entrada ya entramos ya si es que toda la noche ahí señores toda la noche toda la noche primero dios les venía explicando ahí que vamos vamos a hacer dos pescas vamos dos pescas vamos a hacer solo con redes pero dos pescas dos pescas pero diferente la costa y llevamos unas caparoneras a ver que sale ahí señores a buscar el crustáceo a darle con todos los poderes ahí ahorita el así es así es que nos vemos señores vamos a mostrarles ya cuando vayamos regando las redes así es que siga este video porque eso va a estar buenísimo bueno señores ya estamos en el punto de la pesca vamos a ver vamos a tirar primero lo que son las redes con las que se agarran la angosta porque ustedes pueden ver que son de la misma malla todos se miran igual pero es muy diferente señores las que son langosteras las camaroneras es muy diferente las cargueras porque las langosteras se traen diferente a las camaroneras las langosteras casi no llevan corcios llevan poquito plomo las camaroneras llevan más plomo aquí en los equipos de pesca cada quien sabe lo que es la pesca como se traen las redes señores para matar a los pescados para agarrar a los camarones para agarrar a las langostas así que vamos a comenzar con nuestra jornada de pesca a ver que cae con todos los poderes allá está churela allá sí ahí está churela allá haciendo la maniobra con la maniobra con la maniobra control ahí todas rotas que están cuantos lejos es desechable cimientos de chabl parts bueno a ver como lo va con este ahora primeramente a Dios a ver que si amanecemos con un par de pescados mañanas camarones o langostas pero si ustedes saben que con la fe en Dios primeramente a Dios vamos a atraparlo un par de chimpolitos allí para comerlos se miran sencillas redes pero van con caritas vamos a atraparlo vamos a atraparlo vamos a atraparlo vamos a atraparlo se siente como lo marcan con la red rastrera va miren esa estrenada la tiene miren señala hijo miren esa esta movita miren miren vamos a atraparlo vamos a atraparlo vamos a atraparlo ahí va saliendo aquí va el plomo y adelante el corcho ya la amarraste allí al fondo Dale, mirad Bueno señores así es que miren después de haber tirado la langostera así que ya recorrimos a tirar ahorita la camaronera o rastreo, otras estas porque estas agarran camarón, curvina, fargo, mediano a plato son para eso también, así que ahí las vamos tirando miren, así que miren amigos el día de ahora nos van a ver en pesca de noche pues ha estado algo mal a la pesca pero ahí va, ahí va, a ver que sale ahora así que pendientes amigos de este video, miren que le tiramos un poquito de agüita para que no maneje porque el agua lo que hace es que ablanda el hilo y hace que salga con más suavidad ven así que ahí vamos y va saliendo la redita, las reditas son buenas para camaronear así que primero Dios a ver que es lo que sale son mangas de 300 metros, las que cargamos, así que fuimos amigos